¡Suscríbete al canal! Ríe, sueña, crea, ama y sobre todo, ¡se un niño! Lunes 30 de abril a partir de las 8 de la mañana, desfile por las principales vías del municipio, carrera de encostalado, show, party, kiss, paintball, soccer, béisbol gigante, feria inflable, atracción mecánica, trampolín, refrigerio y muchas actividades más. Esperamos a todos los niños, niñas del área urbana y rural de 5 a 12 años en el Estadio Municipal. Invita Administración Municipal Unidos Guayatá Avanza, doctor Benjamín Edilson Piñeros Alfonso Alcalde y doctora Eliana Costanza Méndez Orozco, gestora social. ¡Es hora de jugar! ¡Hagámoslo juntos! ¡Nadie empuja a nadie! Gracias, señor alcalde, por esta prestación de hoy. Por orden de estatura. Por el día del niño. Parece que las niñas ya están organizadas. Y vamos a empezar con las niñas. Gracias.